Todo dispuesto entonces para comenzar con la primera sesión, que es alternativas para América Latina y el Caribe para la protección de datos con una perspectiva de derechos. Uso de datos por parte del sector privado y el público. María Paz Canales, con ustedes la coordinación de este panel. Bueno, sean todos muy bienvenidos a este panel. Sin duda, este ha sido un tema de la mayor intensidad. Siempre lo es, digamos, en nuestra región. Hay muchas materias pendientes al respecto, pero de particular intensidad ha sido durante este año, gracias a algunos eventos que se han producido en otras latitudes, pero que de alguna manera han impactado también a nuestra región y nos han motivado a preguntarnos nuevamente cuál es el trabajo que hasta ahora hemos desarrollado en poder impulsar marcos normativos y prácticas, tanto en el sector privado, público, desde todos los sectores de la sociedad, para generar un marco en donde exista una adecuada protección de los datos personales de todos los ciudadanos y personas, que sea compatible, digamos, con el mayor ejercicio de sus derechos humanos. En este sentido, nosotros les queríamos compartir el encuadre que, junto con mis coorganizadoras de este panel, quisimos dar a esta temática para presentar luego las diferentes visiones de los fantásticos panelistas que hoy día nos acompañan. Como sabemos, en gran parte de los países de América Latina y el Caribe se encuentra pendiente la discusión e implementación de regímenes de protección efectiva de datos personales, que provean las condiciones para un desarrollo de la economía digital y de la innovación en forma inclusiva, con estándares de protección adecuados al ejercicio de los derechos y al respeto de la dignidad de sus habitantes. Son numerosos los países de nuestra región que aún carecen de un marco de regulación general en materia de protección de datos personales, mientras varios han reconocido el habeas data en sus constituciones y otros tantos han regulado el acceso a la información pública o han otorgado algún grado mínimo de protección a través de normativas sectoriales, como el derecho al consumo, normativas financieras, o la normativa de salud, entre otros. En muchos otros, estos días recién se preparan lo que serán las primeras normativas generales de protección de datos personales o se discuten importantes reformas a los estándares desactualizados de protección. Ahí tenemos el caso notable de lo que hemos escuchado en los días recientes con Brasil. Chile también está en un proceso de reforma. Argentina está haciendo algunas revisiones. Ecuador está en vías de poder diseñar su primera regulación y Iria nos contará más sobre eso. Hay mucho movimiento en esta materia. ¿Y esto por qué? Porque el uso de los datos personales tiene hoy un rol trascendental, producto de los profundos cambios introducidos por el impacto de la tecnología en cada aspecto de nuestras vidas y la transformación de las prácticas de actores privados y públicos en base a ella. Cada vez más datos personales son recolectados, almacenados y son objetos de tratamiento de todo tipo, generando incluso nuevos datos a partir de ese tratamiento. No se trata solo de datos o de contenido que el sujeto genera de manera consciente, sino que hemos llegado a un punto en donde también aquellos datos se dejan en cada interacción con algún tipo de tecnología, lo que denominamos los metadatos. La naturaleza de la tecnología y los modelos de negocios creados a partir de esta favorece el flujo transfronterizo de datos personales, la interoperabilidad de los mismos entre operadores públicos y privados, todo ello con un impacto en la configuración de la economía digital y en el ejercicio de derechos. Si bien existe un consenso en relación a la necesidad de protección a los usuarios, su privacidad, datos personales y su seguridad online, es necesario accionar el accionar de todos los actores del ecosistema digital que trabajen en conjunto, tanto a nivel regional como local, para lograr ofrecer un nivel de protección adecuado y respuestas que sean efectivas ante los usos cotidianos de datos personales e incidentes que afectan a su seguridad. Como vemos, ninguna de estas cuestiones que hemos planteado como desafío en el tratamiento y en el uso de los datos personales resulta posible ser resuelta de manera simple o unilateralmente por una única organización o un sector. La coordinación, la colaboración, la cooperación entre gobiernos, agencias encargadas del enforcement de las regulaciones, el sector privado, la academia, los usuarios y las organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil es crucial a lo largo del ecosistema digital. Y a esto además se suma la naturaleza global de Internet, sus estándares, su infraestructura, equipos, servicios y operadores, todo lo cual implica que las acciones unilaterales o aisladas no son efectivas, sino que en muchos casos pueden devenir en efectos negativos para los derechos de los usuarios y consumidores. Como vemos, es una temática que abarca muchísimos aspectos, tanto del entorno digital como de la vida, incluso en el mundo físico, en cada uno de nosotros, en lo que nos toca. Y tenemos un fantástico panel con el cual vamos a poder compartir estas inquietudes y conocer las contribuciones que cada uno de ellos, desde sus diferentes quehaceres, pueden hacer en esta materia. Sin más, entonces, los dejo con el panel para que puedan hacer una intervención de acuerdo a una primera pregunta inicial que les hemos propuesto, que tiene que ver justamente con cuáles son los principios y derechos que deberían guiar a la protección de datos personales y cómo puede el modelo de múltiples partes interesadas contribuir a la protección efectiva de la privacidad, los datos personales y demás derechos de los usuarios. Vamos a hacer una presentación de cada uno de los panelistas, de entre 5 y 7 minutos en esta ronda, para poder pasar después a una pregunta específica que les formularemos a cada uno de ellos, de acuerdo al interés que ellos tengan puntualmente de participar respecto a este tema. Vamos a comenzar con Juan Manuel Jadad, que es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Telefónica Argentina. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, creemos que en Telefónica, particularmente, siempre decimos que no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época y eso tiene que ver con la economía digital y dentro de la economía digital creemos que los datos son protagonistas en esta nueva era digital. En los modelos de negocio de esta economía digital, creemos que un pilar fundamental es que las personas tengan confianza en el tratamiento que se hace de sus datos. Por eso creemos que la regulación debe tener como centralidad a las personas y eso es un cambio que hemos hecho internamente porque pensamos hasta hace muy poquito que la centralidad debería estar en los clientes y nuestros procesos y nuestros modelos de productos debería estar centrado en los clientes y en particular en el tratamiento de los datos y nos empezamos a dar cuenta que pensar solamente en los clientes no nos alcanzaba, entonces empezamos a pensar que la centralidad debería estar en las personas y creemos que la regulación no debería tener tanto en cuenta a las empresas, a los gobiernos, sino a las personas. Y los pilares, nos parece que los pilares básicos para generar esta confianza en las personas sobre el tratamiento de sus datos, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la seguridad que le damos a los datos, tiene que ver con darle la posibilidad a las personas de manejar sus datos, de empoderar sus datos y que tengan la capacidad de elección, de qué hacer con sus datos. Creemos que, por ejemplo, en la transparencia, un dato que estamos trabajando bastante es ya solo con exponer los términos y condiciones, por ejemplo, en la web o cuando uno baja una aplicación, ya eso ya da la sensación de que no alcanza porque nadie los lee, porque nadie los entiende, porque es todo o nada, uno acepta, puede pasar, y si no acepta no adquiere el servicio. Entonces, me parece que deberíamos empezar a trabajar en hacer más visible ese tratamiento que se hace con los datos para que los usuarios entiendan realmente, para que las personas entiendan realmente qué es lo que se hace con sus datos de forma de empoderar a las personas y que se beneficien con el tratamiento de sus propios datos. En resumen, es eso lo que creemos. Creemos que tiene que ver con la confianza en los datos, con la transparencia, con la seguridad de los datos, con empoderar a las personas en cuanto a sus datos y que tengan la capacidad de elección. Eso creo que son lo que pensamos sobre los principios de acuerdo a la pregunta que nos estaban haciendo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la intervención. Luego vamos a pasar a una segunda ronda de intervenciones, pero para continuar con la participación de nuestros panelistas, entonces voy a presentar a Eduardo Bertoni, que es director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Argentina, que nos va a compartir también su visión acerca de la pregunta que hemos planteado, cuáles son los principios y derechos que deberían guiar a la protección de los datos personales y cómo puede el modelo de múltiples partes interesadas contribuir a una protección efectiva de la privacidad a los datos personales y demás derechos humanos de los usuarios. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pensé que iba a seguir Pedro, entonces estaba todavía pensando en la presentación, pero no importa. No, es a propósito siempre. Los que representamos el Estado nos hacen estas cosas. No, hablando en serio, algunas cuestiones que quería comentar más allá del agradecimiento a invitarme a estar en el panel. En verdad, bienvenidos a los que vienen de afuera a Argentina. Espero que disfruten Buenos Aires a pesar del frío de hoy. Y realmente es un placer ver que hemos, en América Latina, avanzado un montón en la organización del IGF latinoamericano, quienes tuvimos la oportunidad de compartir y de trabajar y asistir al IGF mundial, por llamarlo de alguna manera, desde que se inició allá, muy lejos y hace tiempo. Veníamos insistiendo en la necesidad de que los grupos regionales también tuvieran relevancia y pudieran tener actuación. Y la verdad que se ha profesionalizado muchísimo. Y estar aquí es un placer y es un honor y está buenísimo que en América Latina podamos ya haber consolidado la práctica de tener un LAC-IGF. Lo bueno sería que lo que salga de acá tenga relevancia en el IGF mundial, cosa que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es toda una cuestión de trabajo. Lo segundo que decía Paz hace un momento cuando hacía la presentación, en verdad en América Latina estamos viviendo una cuestión vinculada al marco regulatorio de protección de datos bastante interesante. Las razones pueden ser multicausales. Por supuesto que la nueva regulación europea es un motor interesante e importante para impulsar a los países latinoamericanos a tener regulaciones de protección de datos, pero francamente no es la única. el desarrollo de la tecnología, algunos de los problemas que hemos visto con el tratamiento de datos, han generado también una masa crítica interesada en movilizar la idea de tener mejores regulaciones de protección de datos y así lo estamos viendo en varios países de la región y bienvenido sea. Y en todas esas regulaciones, y ahí vamos a la consulta, a la pregunta, en todas esas regulaciones ustedes van a encontrar que hay un capítulo sobre principios. ¿Cuáles son los principios que hacen a la protección de los datos? La verdad que sería, quiero ser franco, creo que sería hasta aburrido que yo les cuente, porque lo saben, cuáles son los principios en general que están en esta ley. La importancia del consentimiento, la importancia del derecho a la información, ahora aparece la importancia como derecho de la portabilidad de los datos, el principio de seguridad. Todos estos son principios que aparecen en toda regulación hoy en nuestra región o a nivel internacional vinculada con la protección de los datos. ¿Cuáles son las bases legales por las cuales los datos pueden ser transferidos, transferidos localmente o internacionalmente? Siempre el consentimiento como una cuestión importante, como una base legal, aunque ya no la única. Y podríamos seguir conversando sobre palabras que están en las regulaciones. Ahora después, nos enfrentamos a cuestiones concretas y desde los reguladores lo vemos cada vez más y lo vemos todos los días, de cómo esos principios los estamos trasvasando, aplicando a un modelo tecnológico que es muy cambiante, que varía muy rápido y que a veces queda rápidamente en desuso. cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia como derecho y como principio de que estemos informados sobre la recolección de nuestros datos y el tratamiento que se le va a dar a nuestros datos. Yo lo defiendo, está en nuestra ley, es mi mandato defenderlo, pero cuando hablamos de Big Data, por ejemplo, de recolección masiva de datos que todos los días y en todo momento a nosotros nos está ocurriendo, me pregunto de qué manera vamos a estar efectivizando ese derecho a la información. No estoy diciendo ni que no se puede ni que no se debe, lo que estoy diciendo que ahí entran otros actores interesados, por ejemplo, el sector de tecnología, para tratar de ser creativos y poder efectivizar una suerte de derecho a la información cuando ocurre esta recolección masiva de nuestros datos a la cual en general consentimos y muchas veces consentimos conscientemente. Cuidado, porque a veces decimos no leemos, no hacemos, pero muchas veces consentimos conscientemente. Si el consentimiento es voluntario o involuntario en el sentido de que es un poco arregañadiente, es otra discusión que también la podemos dar. Muchos de ustedes sabrán que hay a partir de un paper que se publicó hace un tiempito ya por unos economistas que se empezó a hablar de la monetización de la recolección de los datos. Esta idea de que el dato que nosotros estamos entregados como tiene un valor para las compañías nos deberían pagar a nosotros cada vez que nos recolectan los datos. Y de hecho hay estudios papers académicos que inclusive hablan de la creación de sindicatos que pudieran estar más o menos manejando todo el tema de la recolección de los datos y monetizando la recolección masiva de los datos que se hacen. Bueno, fíjense, ese tema, Big Data, por ejemplo, recolección masiva de datos y derecho a la información y consentimiento es algo que lo vamos a tener que resolver y lo tenemos que resolver de alguna manera creativa más allá que empecemos diciendo el principio es tengo que dar el consentimiento el principio es que me tienen que informar. Sí, fenómeno, pero ¿cómo? Y ahí es donde yo creo que de nuevo tenemos que ser creativos y tenemos que pensar cada vez que avanzamos sobre regulaciones en cuál es la posibilidad de que esa regulación después se haga efectiva y que nosotros podamos llevar nosotros, reguladores, podamos llevar algún tipo de enforcement de esa regulación sin que ese enforcement sea de tal tenor que impida la innovación impida la inversión impida el intercambio de datos. Y lo mismo otro principio que a mí me parece muy importante que es el vinculado con el tema de la seguridad de los datos. ¿Cómo se va a proceder a los efectos de mantener los datos que han sido recolectados e imaginémonos que han sido recolectados de una manera correcta, con consentimiento, con derecho a la información, con todos los principios que ustedes quieran, pero ¿cuál va a ser luego las medidas de seguridad que tienen esos datos recolectados? ¿Cómo nosotros, y de eso puedo llegar a hablar ahora en un ratito, cómo nosotros desde la regulación podemos generar algunas indicaciones de cómo debe llevarse adelante esa seguridad de los datos? Pero de nuevo nos metemos también en un tema que no podemos mirar para otro lado que es si le vamos a solicitar seguridad de los datos de determinada manera a todo sector que haga tratamiento de datos por igual, quiero decir, ¿es lo mismo el tratamiento de datos sensibles que el tratamiento de datos no sensibles en medidas de seguridad? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo el tratamiento de datos para una empresa que hace Big Data que una que simplemente tiene bases de datos de clientes personales? ¿Sí o no? Estas son las cosas que yo invito a reflexionar cuando estamos hablando de principios que los bajamos a regulaciones y que esas regulaciones las tenemos que hacer efectivas luego. Muchas gracias Eduardo. Con eso vamos a hacer el entrón que preciso para la segunda ronda, pero por ahora vamos a invitar a participar entonces en darnos opinión respecto a este primer planteamiento a Pedro Andrade. Él es director de Government Affairs and Public Policy de Google Latinoamérica. Hola, hola. Muchas gracias Pedro. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Bueno, básicamente en materia de derechos la verdad que cubrieron mucho de lo que tenía acá en mis notas sobre transparencia y seguridad de la información. O sea, yo creemos que esos son los dos pilares básicos para garantizar la protección de datos y básicamente la privacidad del titular de los datos. Y ponemos mucho énfasis en esto porque es donde estamos viendo que se están dando los mayores problemas últimamente. Un tema fundamental también que se trató recién fue el tema de la portabilidad. Como un tema nuevo. Nosotros venimos trabajando en estos temas desde el año 2007. Empezamos con lo que se llamó el Data Liberation Front. Después se llamó Takeout y ahora se llama Download Your Data que básicamente te permite dejarte toda la información que tengas en nuestras plataformas y llevártela a cualquier otro lugar. La evolución de esto y esto creo que es algo novedoso e interesante es que ahora estamos trabajando con diferentes players del sector privado en que esa información que te bajás fácilmente sea exportable a otro actor tecnológico. Y acá se rompió un poco esta dinámica donde a veces las empresas decían bueno yo si pongo un ancla o pongo algún tipo de seguro en la información de mi usuario él no se va a ir o se le hace difícil compartirla esa información él se va a quedar con mi servicio. Realmente está rompiendo ese paradigma hoy con básicamente el Data Transfer Project que es un proyecto para poder transferir estos datos se pueden compartir información desde plataformas como Google a Microsoft a Facebook a Dropbox y así o sea si alguien se siente que su información no está siendo tratada de la manera que corresponde tiene la libertad de llevarse todo irse y irse a otro proveedor que le brinde mejores seguridades. Y esto es algo que desde un punto de vista del sector privado hace muchos años que venimos hablando de que la protección de datos personales va a volverse una ventaja competitiva más en lo que hace productos y quienes protejan mejor los datos de los usuarios van a atraer más usuarios y este tipo de medidas de portabilidad de datos lo que permite es forzar a las empresas a mejorar sus mecanismos de protección mejorar sus mecanismos de tratamiento porque hay competencia y porque hoy al usuario le es fácil llevarse toda su información y empezar en otro servicio que lo proteja mejor. Eso me parece un gran avance de los últimos de la última década en materia de protección de datos. Por otro lado en materia de seguridad algo que recién mencionaba Eduardo creo que tenemos que tener una discusión también como región muy importante en materia de cómo vemos la seguridad hay una hay un approach que tiene que ver muy territorial hacia la seguridad pensamos que la seguridad está dada por donde esté ubicada la información y no por los procesos en realidad que se utilizan para proteger esa información y eso es un debate que estamos viendo mucho en la región y que desde el punto de vista de pequeñas medianas y grandes empresas es muy complejo poder tener información de los usuarios en cada uno de los países donde se opera esta discusión de la localización de información no solo es complejo sino que va en contra de la arquitectura de internet que una de las ventajas que tiene es que no es necesario estar en cada uno de los países del mundo para operar digamos y esto es importante hacer el énfasis en los mecanismos de seguridad hacer énfasis en las técnicas organizacionales en las diferentes herramientas que se utilizan en este sentido más que en donde la información se esté procesando porque eso particularmente para empresas de la región va a ser un obstáculo enorme para poder escalar para poder escalar regionalmente pensemos en una startup que empiece a rápidamente tener éxito a nivel regional le costaría muchísimo tener que empezar a invertir en almacenamiento local al respecto luego otro tema importante es pensar pensemos en la dinámica y que tan rápido esto cambia si vemos las grandes reformas en materia de protección de datos se tomaron 20 años entre una y otra en Europa en pasar entonces tenemos que tener algo en el medio para poder solucionar los problemas de la gente y acá tiene que ver un poco todos estos mecanismos de autorregulación y mecanismos de autorregulación vinculantes armados capaz desde el sector privado pero trabajados con la sociedad civil acordados con las autoridades de manera tal de que podamos dar una solución rápida a los nuevos problemas y hoy estamos hablando de inteligencia artificial pero a ver transcurrimos 10 años de big data con una regulación en la mayoría de los países que no la contemplaba o que no contemplaba el cloud y esto tranquilamente lo podríamos haber solucionado mediante estos mecanismos de autorregulación vinculantes llegando llegando a la segunda parte de la pregunta desde el punto de vista de modelos de cómo los modelos multi-stakeholders pueden ayudar a la protección de los derechos creemos que hay diferentes casos y voy a dar algunos ejemplos de cómo esto ha sido muy exitoso en la región o sea desde el punto de vista de la sociedad civil el trabajo que ha hecho conjuntamente con la academia en el sector privado para por ejemplo repudiar la aplicación del derecho al olvido en América Latina creo que es un muy buen ejemplo de trabajo multi-stakeholders que se ha logrado en la región desde el punto de vista de mostrar que desde la región regímenes como los instaurados en Europa de derecho al olvido iban en contra del sistema interamericano de derechos humanos y que violentaban muchísimos principios como el de la libertad de expresión o acceso a la información y esto mismo este mismo trabajo de múltiples actores del sector de internet después fue recogido en las decisiones de muchas de las cortes supremas de la región y me parece que es un ejemplo muy exitoso para parasitar de trabajo desde el punto de vista de la comunidad técnica un poco lo que decía Eduardo también de la complejidad para poder implementar ciertos aspectos de seguridad la comunidad técnica es la que nos puede decir que es lo posible también porque a veces es muy fácil desde la letra de la ley decir poner obligaciones pero después no se pueden implementar o solamente las pueden implementar cinco empresas y eso que hace fomenta básicamente la concentración hace que solamente un grupo de empresas sean las que puedan estar en condiciones de cumplir y muchísimas empresas se quedan afuera y esto lo estamos viendo hoy con lo que está pasando en Europa ha habido muchos medios de comunicación por ejemplo han tenido grandes problemas y se han manifestado en contra de la implementación del GDPR porque les costaba muchísimo poder cumplir con la normativa en el caso también algo que me parece fundamental es el involucramiento de los usuarios y particularmente en el armado de la normativa muchas veces estamos teniendo a migrantes digitales y esto con todo respeto porque casi todos acá de alguna manera lo somos que estamos definiendo cómo tiene que ser el ecosistema o el natural de los nativos digitales que van a ser realmente los destinatarios de esta información no le preguntamos ni qué es lo que quieran ni cuál es su autodeterminación informativa asumimos que su autodeterminación informativa es la misma que quizás la nuestra que tenemos miedo de compartir cierta información y no estamos teniendo en cuenta las nuevas conductas no estamos teniendo en cuenta muchas veces decisiones de políticas públicas basadas en evidencia no estamos teniendo en cuenta temas de behavioral insights o behavioral economics que tendrían que estar empezando a guiar estas decisiones de políticas públicas y creemos que ahí hay mucho para hacer inclusive en la neurociencia el ejemplo claro lo vemos con lo que fue el consentimiento informado durante 20 años y el consentimiento no nació de las empresas nació de una obligación legal de la regulación donde al final del día se ponían choclos de información que nadie leía porque había una obligación legal de poner todo eso pero desde el lado de las empresas decíamos siempre es mucho más importante dar herramientas de control que textos interminables de términos y condiciones de uso gracias para abordar en algunos temas ahora continuando con la primera ronda de presentaciones vamos a tener la intervención de Iria Puyosa ella es investigadora y consultora en temas de políticas de internet venezolana pero trabajando en Ecuador y en la región andina desde hace varios años vinculada a diferentes organizaciones de la sociedad civil Iria por favor compártenos tu visión acerca de la pregunta en general gracias tal como decía Bertoni yo no quiero abundar mucho en el tema de los principios porque creo que en este foro en particular los principios son más o menos conocidos voy a enfatizar el tema de la participación de las múltiples partes en el proceso de legislación y en el proceso posterior una de las cosas que observamos con cierta preocupación es la tendencia a que la legislación sobre protección de datos sea una materia que básicamente discuten los abogados del Estado con los abogados de las grandes corporaciones particularmente las empresas telefónicas y las empresas proveedoras de servicios de internet parece ser una discusión entre ellos en donde no hay mucha participación de sociedad civil organizada y hay un total desconocimiento de parte del usuario del ciudadano en general esa es una de las cosas que creo que es importante que desde foros como este tanto regionales como los foros nacionales se haga un énfasis en la incorporación temprana a organizaciones de sociedad civil y comunidad técnica en el proceso de discusión y elaboración de las propuestas de legislación de las propuestas de normativas sobre estos temas que no sea un actor que llegue tarde a la conversación cuando ya las bases del diseño del modelo que se va a instrumentar están más o menos decididas entre justo los dos actores que son los que recaban los datos que haya una representación del ciudadano en esa etapa temprana otra cosa que me interesa enfatizar en relación con eso es que no pueden ser procesos locales hemos estado abordando los temas de legislación los temas regulatorios en contextos nacionales cada país independientemente genera sus normativas pero el tema de los flujos de datos la industria de los datos es completamente transfronteriza cuando tenemos todas las empresas de social media pero además tenemos empresas como las líneas aéreas o las empresas de telecomunicaciones que suelen ser internacionales globales y son las que manejan grandes volúmenes de datos sin embargo se enfatizan regulaciones nacionales y creo que desde foros como este es importante empezar a hacer una interrelación entre los distintos actores corporativos gubernamentales de sociedad civil comunidad técnica que vea los procesos regulatorios de manera regional o sea como empezamos nosotros a armonizar las legislaciones nacionales de los distintos países del continente de manera tal que no sea tan difícil después ver como una empresa que puede estar registrada en Argentina pero que ofrece servicios en Chile a cual normativa está sujeta cuáles son las contradicciones que pueden dar entre esas normativas creo que esas cosas se pueden prevenir si empezamos a trabajar conjuntamente de una manera interregional otro punto que me parece importante una vez establecida la normativa quien la pone quien supervisa que se cumpla cuál es el modelo que debe tener la autoridad regulatoria en algunos países las autoridades regulatorias dependen de los ministerios de telecomunicaciones en otros de los ministerios de interior y justicia en algunos están con mucha presencia del lado judicial en otros se ve más como un tema tecnológico pero ahí entran algunas dificultades como quién regula al regulador quién regula la autoridad competente en protección de datos quién y conflictos de interés o sea cómo es posible que el ejecutivo esté supervisando al poder judicial o esté supervisando al legislativo qué pasa con eso entonces tendría que ser una organización que tenga bastante independencia que no forme parte del gobierno de turno que no esté abajo las órdenes de un presidente de la república que podría tener otro tipo de intereses los que venimos de países autoritarios siempre vemos ese punto con mucha preocupación y quizás garantizar la independencia de las agencias regulatorias y que ese modelo multi-stakeholder se dé también en las agencias regulatorias que haya presencia de sociedad civil que haya presencia de academia que haya presencia de comunidad técnica en esas agencias regulatorias puede ser una cosa que vale la pena discutir no estoy segura que sea la solución pero creo que es importante discutir cómo van a ser esas agencias y tratar de que respondan a las realidades que se dan en nuestros países en la región latinoamericana y finalmente otra cosa que creo que es fundamental que es importante es el tema de educación el tema de educación al ciudadano educación al usuario al público de por qué esto es importante hay un enorme desconocimiento sobre el tema de protección de datos porque la gente no termina de entender que estamos generando datos todo el tiempo por ejemplo uno de los temas que a mí particularmente me preocupa hay mucha preocupación por el tema de los perfiles que se hacen en social media a mí realmente no me preocupa tanto eso como cosas como constantemente cada vez todos nosotros que tenemos un teléfono móvil estamos constantemente diciendo dónde estamos somos perfectamente geolocalizables si tenemos un teléfono móvil la gente no está consciente de ese tipo de cosas y esas son cosas que debemos poner a disposición del público debemos educar al ciudadano sobre eso quién se está encargando de eso quién se está encargando de temas como los problemas de captura de datos biométricos que se están volviendo cada vez más extensos en la vida cotidiana para entrar yo a mi salón de clases yo tengo que dejar mi huella digital mis estudiantes tienen que dejar su huella digital ¿qué pasa con eso? creo que es un trabajo importante que hay que hacer bueno muchas gracias Iria vamos también a ahondar en algunos de esos temas de la segunda ronda y por último para cerrar esta ronda inicial tenemos con nosotros Raquel Gato ella es policía advisor a nivel regional de Internet Society por favor Raquel compártenos tu visión muchísimas muchísimas gracias María Paz en primer lugar me tocó el lugar más difícil que es el último y a todos van a tocar un poco más difícil que hablo en mi mejor portuñol vengo de Brasil y espero que los traductores me puedan acompañar la verdad es que ya mucho se ha dicho acá pero les quería compartir quizá una visión un poco más pensando en el futuro como muchos ya saben hicimos un estudio desde Internet Society acerca del futuro de Internet más precisamente cuáles son las fuerzas de cambio que nos pueden llevar en 5 o 10 años a mantener esa Internet abierta esa herramienta poderosa que conocemos o que nos va a llevar a una otra cosa que no sea esa Internet y precisamente algunos de esas fuerzas de cambio son esa convergencia del mundo real con el mundo virtual cuál va a ser el rol de los gobiernos cómo vamos a tocar con esas tecnologías esas nuevas tecnologías inteligencia artificial Internet de las cosas IoT y por ahí vamos y la verdad es que al fondo las recomendaciones que sacamos para que lleguemos y mantengamos una Internet abierta es precisamente tenerlo en cuenta los usuarios el poder de los usuarios el empoderamiento de los usuarios pero también el aspecto humano en todas las capas de todas las etapas que pasamos desde el desarrollo de la tecnología hasta la implementación y el desarrollo de las regulaciones pero les quería quizá entonces compartir recién contextualizar un poco de qué estoy hablando y que ya estamos viviendo y que podemos vivir recién estuve en una presentación que fue enfocada para la industria en donde se ponían como por ejemplo una industria de seguros de altos puede tomar esa nueva economía de datos para aprimorar sus productos y también llegar a un precio más justo ajustar con los riesgos de los usuarios bueno entonces lo que vimos primero tenemos distintos dispositivos ahora y no hablamos solamente de los celulares pero varios sensores cuando hablamos de internet de las cosas que nos están conectando y colectando datos entonces los dispositivos de IoT nos permiten colectar más datos la tecnología que ahora nos sirve de Big Data nos permite armacenarlo y organizarlo ese montón ese volumen gigante de datos después tenemos la inteligencia artificial que más allá ahora lo que utilizamos mucho es el aprendizaje de las máquinas o sea cómo las máquinas pueden sacar todos esos datos y organizarlo en productos organizarlo en servicios organizarlo de una manera más inteligente no solo aprender con eso pero brindarles algo de eso algún resultado de eso entonces tenemos ya un incentivo a la colección de datos y tenemos para que esos datos sean aplicados en el caso de los seguros de altos por ejemplo lo que podría pasar es hoy la industria tiene una autodeclaración entonces cuando vas a hacer tú haces la autodeclaración y basado en esos datos te dan cuál es el precio cuáles son los riesgos y por ahí te sacan el seguro bueno con una base de datos en donde tu alto tiene una cajita que puede decir cómo es tu manejo si tu manejo es agresivo si vos cambias muy rápido de pista o si te paras muy corto cerca del otro auto bueno tu celular puede decir si vos has dormido bien si vos has salido con tus amigos y quizá te has tomado algunos tu casa puede decir si tienes una casa inteligente puedes decir si te has realmente parado no estacionado en el garaje o dejó el auto en la calle son criterios que las aseguradoras le toman para tomar el riesgo y por ahí te dar un precio y te dar el seguro de tu alto y en esa ecuación ¿qué les parece que hice falta? está bien o sea eso es el modelo de negocio que se ha presentado para la industria pero ¿qué falta en esa ecuación? los usuarios ¿dónde están los usuarios para decir si quieren o no que le tomen esos datos? o como decía Irina Iría perdón ¿están o no conscientes que esos datos se están tomando para darle tu seguro? pero vamos ahora entonces a un nivel más arriba ¿es un problema de la tecnología? no es algo que está en el uso y ¿cómo vamos a asegurar que tengamos tanto los modelos de negocio como se pueden ser aplicados cuanto el empoderamiento del usuario o el poder de regulación del Estado también en ese lío bueno tenemos que asegurar procesos y por ahí voy por la pregunta que nos dice María Paz o sea eso ilustra la necesidad que en cualquier marco que se piensa regulatorio en términos de protección de datos y más allá de confianza de los usuarios hay que pensar lo que todas las partes interesadas tienen que estar tienen que tener voz ¿no? y eso también hay que considerar al menos cuatro dimensiones las dimensiones de los usuarios la dimensión de las tecnologías o sea cómo son desarrolladas esas tecnologías y que pueden asegurar por ejemplo la protección de los usuarios pero también de las redes o sea por dónde están pasando esos datos y cómo podemos garantizar la estabilidad y la seguridad de esas redes y al final con esos procesos de colaboración o esa gobernanza colaborativa en la construcción de marcos regulatorios y eso no es algo también abstrato hay ejemplos que se están pasando le voy a brindar tres porque el tiempo es corto pero a nivel global por ejemplo tenemos de OCDE guía de privacidad y protección de datos que fueron construidas bueno OCDE es un organismo global intergobernamental por origen pero esas guías fueron construidas a partir de sus constituencies que tienen representación de sociedad civil de industria y de la comunidad técnica y por ahí esas guías vienen siendo aplicadas en los países que están es un compromiso de los países que están involucrados en OCDE y nos toca algunos países acá de la región el otro ejemplo no viene de la región pero viene de África en África con lo que se se puede traducir unión africana o sea African Union donde están representados también todos los países más de los 50 países de África se hizo todo un proceso muy stakeholder de discusión acerca de ciberseguridad y protección de datos que vienen mano a mano creo que ya se habló un poco acá también en algunos casos y se logró al final el año pasado firmar una guía de ciberseguridad y protección de datos en donde todos se comprometen a 18 recomendaciones o sea se ponen los principios dos principios claves después se ponen los compromisos y por ahí se tiene un marco regional que es aplicable y que al menos garantiza a todos los usuarios hay mucho más garantías en sus datos y al final por ser brasileña un poco también me quería tocar con el tema de la ley de Brasil que está para salir fue aprobada en el Congreso está para ser firmada por el presidente pero más en el proceso porque esa ley tomó como ocho años de consultas públicas pasó por varias rondas muchos borradores y hay que asegurar por ejemplo que el producto de ese proceso que es esa ley que fue aprobada a partir de múltiples consultas con todas las partes interesadas se mantenga integral y que pueda pueda venir a nivel nacional también a proteger y creo que en la segunda ronda tocamos un poco más en eso gracias gracias a todos los panelistas por la primera intervención en esta primera ronda para poder asegurar unos minutos también de participación en la audiencia la segunda ronda la vamos a hacer un poco más corta vamos a hacer tres minutos de intervención por cada uno voy a partir entonces en el mismo orden que intervinieron en la primera ronda con la pregunta especial que habíamos conversado previamente que a ustedes les gustaría abordar para Juan Manuel la pregunta entonces es ¿cuáles son los principales desafíos en materia de datos personales de una economía digital sostenible? Hola, hola bueno creo que el principal desafío de una economía digital sostenible es justamente un internet para todos una economía que sea inclusiva una economía digital inclusiva con respecto a los datos personales creo que de vuelta a la centralidad debería estar en cómo hacemos que los datos que manejamos sean más seguros cómo empoderamos a las personas en el manejo de sus datos cómo damos alternativas el desafío de cómo podemos dar alternativas a los términos y condiciones de aceptación del servicio para hacerlo más transparentes cómo hacemos para que las personas se beneficien de los datos que tratamos y en esto creo que me parece importante que se empiecen a tomar las normativas incluso en defensa de la competencia que no solamente tratar los datos como por el lado de la privacidad sino tener a los datos como un activo que tiene un valor real entonces se debería por ejemplo en las adquisiciones de las empresas tomar a los datos y a los datos personales como parte del análisis de la fusión de algunas compañías creo que otro desafío importante para la economía digital para que sea sostenible es que la regulación y digamos las autoridades empiecen a exigir sobre todo a las empresas globales para que se cumpla con la normativa global que me parece que eso volviendo al primer desafío de la inclusión me parece que eso podría generar una distribución equitativa en las distintas geografías me parece que esos son los principales desafíos que veo en una economía digital para cumplir con el tiempo y vamos a tener ocasión también de que desde la audiencia luego puedan plantear sus preguntas al respecto entonces continuamos con Eduardo que nos había dado el pase perfecto al cierre de su intervención anterior para que pudiéramos consultar a él su experiencia y su visión respecto a cómo se puede trabajar para asegurar la efectividad de la protección de datos personales desde la acción de las autoridades de control en cuestiones que van más allá simplemente de la fiscalización del cumplimiento de la normativa si nos puedes compartir un poco más de tu experiencia de la experiencia argentina en esa materia gracias bueno muchas gracias varios puntos y trataré de ser breve y después encantado de ampliar en primer lugar desde el trabajo nuestro la ex dirección nacional de protección de datos personales actualmente la agencia de acceso a la información pública el concepto de multi stakeholder digamos estuvo bien arraigado en todo lo que fue el proceso de elaboración de un anteproyecto de ley de protección de datos personales que hoy se encuentra en manos del poder ejecutivo y esperemos que pronto sea enviado al congreso es un anteproyecto que tuvo bastante digamos apoyo por lo menos con todos los que hablamos y sobre la importancia de que argentina tuviera una ley nueva de protección de datos así que esperemos que el poder ejecutivo prontamente mande ese proyecto con o sin modificaciones al congreso que en definitiva es el lugar donde lo vamos a tener que discutir más puntualmente durante el proceso reitero había digamos mucho interés en que avance mucho apoyo en que avance hay algunas cuestiones que fueron modificadas justamente porque fue un proceso multistakeholder se escucharon a todas las partes involucradas se escuchó a la sociedad civil se escuchó a la academia se escuchó a la industria se escuchó al gobierno y con eso el producto fue creo yo bastante positivo y tuvo apoyo como para seguir avanzando insisto estoy esperando que prontamente el ejecutivo lo envíe al congreso y todos los que quieran apoyar esa iniciativa apoyen públicamente la importancia de que tengamos una discusión en el congreso de la nueva ley de datos personales desde lo que es la agencia y lo que nosotros podemos hacer aún sin tener un nuevo marco regulatorio recientemente invito a ver todo el trabajo que estamos haciendo pero hace menos de una semana publicamos una resolución con sugerencias sobre medidas de seguridad para bases de datos es cierto como decía Pedro que no hay que focalizarse en el lugar en donde está el dato pero creemos que esas medidas de seguridad son un poco más abarcativas y estaríamos encantados también las trabajamos con sector técnico y estaríamos encantados de que las vean y que se usen el otro día me preguntaron por qué son sugerencias y no obligaciones justamente si el modelo al que queremos apuntar es un modelo de autorresponsabilidad un modelo de demostración de cumplimiento de la ley nos pareció que hacer una digamos una resolución que imponga medidas de seguridad podía ser complicado por el distinto nivel de datos que se tratan y por el distinto nivel de empresas que tratan datos la otra cuestión que nosotros hemos también avanzado bastante es en todo lo que tiene que ver con las bases de datos públicas y los datos que utiliza y que recoge el Estado hace también menos de dos semanas publicamos unas pautas también como sugerencia que deben seguir los órganos públicos en el momento de hacer la recolección de datos y el tratamiento de datos sobre todo tendiente a dar derecho a la información yo creo que las autoridades de protección de datos pueden colaborar mucho digamos en avanzar hacia criterios más novedosos aún en muchos casos sin que exista una modificación legislativa no quiero decir que ir en contra de la ley sino que hay que hacer interpretaciones de la ley que permitan ayernarnos a nuestros tiempos no estoy tan de acuerdo con lo que decía Pedro Lez que el cloud no estaba en la ley claro la palabra cloud no está en la ley pero hay muchas interpretaciones que se venían haciendo y que se hacían de la ley que uno tranquilamente podía decir digamos en qué caso el cloud computing podía estar adecuado a la legislación argentina y en qué caso no sumado a una disposición de flujo transfronterizo de datos que se hizo el año pasado me parece que cubría bastante el problema de hecho es interesante porque cuando discutimos la ley y con eso el anteproyecto de ley y con eso termino cuando quisimos avanzar con la idea de incorporar puntualmente la idea de cloud computing muchos actores del sector técnico nos dijeron cuidado con la neutralidad tecnológica no avances en temas que después y nosotros la verdad que lo entendimos era mejor hablar sobre principios que hablar sobre cuestiones puntuales así que desde las autoridades de protección de datos creo que podemos hacer mucho más allá de impulsar nueva normativa sino hacer interpretaciones de la normativa y gente que aumenten la protección de datos y que se ayornen a los tiempos que estamos viviendo hoy muchas gracias Eduardo bueno y eso nos da un paso bastante hilado a la pregunta siguiente que sigue que obviamente sigue porque es siguiente para Pedro de cómo puede la protección de los datos personales favorecer la innovación y el desarrollo de servicios digitales en la región justamente muy entruncado con el cuestionamiento acerca de la neutralidad tecnológica en este tipo de normativa una pequeña aclaración Eduardo cuando mencionaba la ley no hablaba de la Argentina hablaba de la directiva europea de protección de datos del año 2000 por eso y no de la Argentina que ha sufrido varias modificaciones y se adaptó a la realidad pero con relación a innovación y volviendo un poco al ejemplo vuelvo con los autos digamos no sé que y esto es algo que lo uso habitualmente para explicar algo que venimos hablando que es el concepto de innovación sin pedir permiso o permissionless innovation ustedes saben a qué velocidad circulaban los primeros autos en Inglaterra en el siglo XIX 3, 4 kilómetros por hora o sea ¿saben por qué? no porque los motores no pudieran o sea los motores permitían ir a 30 o 40 kilómetros por hora pero había una reglamentación que era la tengo por acá la Locomotive Highway Act que básicamente obligaba a poner a una persona adelante del auto con una bandera roja caminando avisando el peligro del automotor que iba circulando por la calle porque claro obviamente era una innovación era nueva había mucho miedo a este aparato que hacía mucho ruido y parecía bastante endemoniado y donde el lobby de los criadores de caballos estaba muy fuerte contra el desarrollo de este tipo de tecnología y esto nos lleva un poco a pensar en esto ¿no? en cómo la regulación tiene que ser algo que permita el desarrollo permita el desarrollo de nuevas tecnologías y de acuerdo con lo que se dijo poniendo al usuario al centro pero no que sea el señor de la banderita roja que frene este tipo de innovación y muchos de los desarrollos que se puedan hacer y muchos de los procesamientos responsables de datos si se toman en cuenta ciertos principios como los que hablamos ¿no? mecanismos de seguridad transparencia para los usuarios herramientas de control portabilidad de datos podemos avanzar en este tipo de mecanismos sin tener que estar esperando siempre algún tipo de regulación habilitante digamos en este sentido con relación al ejemplo que daba Raquel sobre esto de los autos los sensores los seguros de autos que nos iban a me hizo recordar un poco el comienzo de todo lo que fue la discusión de protección de datos algunos que empezamos a estudiar esto hace muchos años empezamos leyendo una ley de Francia de 1978 que es la de archivos libert básicamente es la ley de archivos relativa a la información archivos y libertades y el artículo 1 de esta ley nos decía la informática debe estar al servicio de cada ciudadano o sea con esto de que pongamos al ciudadano en el centro no es nada nuevo digamos desde el 78 plasmado en la ley su desarrollo debe operarse en el marco de cooperación internacional no debe atentar contra la identidad humana y los derechos humanos la vida privada las libertades individuales públicas creo que nos olvidamos de esta primera ley hace tiempo y a veces en las nuevas versiones no lo vemos tan reforzado cuando vemos algunas cosas creemos que esto se puede incorporar y acá hay algunos ejemplos nuevas tecnologías inteligencia artificial por ejemplo hay un gran debate sobre principios éticos sobre inteligencia artificial nosotros lanzamos hace un par de meses siete principios guía en materia ética sobre inteligencia artificial dentro de esos principios incorporamos cuestiones relativas a la privacidad con dos puntos básicamente donde hablamos de incorporar principios de diseño de privacidad cuando hablemos de inteligencia artificial tanto en el desarrollo en el uso de nuestras tecnologías como también ofrecer la oportunidad de recibir y otorgar consentimiento y básicamente fomentar arquitecturas de privacidad que también tengan transparencia y control todo eso dentro del desarrollo de inteligencia artificial y por otro lado cosas que no vamos a hacer en materia de inteligencia artificial entonces por ejemplo tecnologías que recopilan o usan información para la vigilancia que violan las normas internacionales aceptadas o tecnologías cuyo propósito infringe principios de derecho internacional ampliamente aceptados y derechos humanos volviendo a esto volviendo al principio de donde nació la legislación de protección de datos el objetivo era evitar que el procesamiento automatizado de datos discriminara básicamente le diera menos servicios a los usuarios y creemos que eso es lo que tenemos que tratar de que el uso de información responsable segura lo que permita es darle mayor servicios a los usuarios mayores oportunidades y no lo contrario no la restricción no negarles crédito negarles protección de seguros o negarles servicios de salud de acuerdo a diferente información que hoy en día se puede recolectar vincular y armar perfiles que terminen negando la prestación de servicios pero la innovación está y creemos que hay muchas formas de lograrla de manera responsable pasemos a la intervención entonces de Iria a la que le quiero pedir que pueda ahondar un poco más en algo que ya mencionó en su primera intervención acerca de la creación de espacios para la participación de la sociedad civil y de la comunidad técnica en las etapas tempranas de elaboración de diferentes normativas de protección de datos personales la relevancia de ese proceso que ustedes están viviendo por ejemplo ahora en Ecuador del cual en el enteato tú estás participando y junto con ello un poco el rol relevante de la educación del público en general que tú también mencionaste gracias en el caso del proceso ecuatoriano que está en unas etapas relativamente tempranas ha habido una discusión que ha sido muy a puerta cerrada es un proceso en el cual está participando la asamblea participando la agencia gubernamental que tiene que ver con los registros públicos y algunas dependencias del ejecutivo que tienen que ver con telecomunicaciones o que tienen que ver con seguridad nacional y hay una participación importante de bufetes de abogados asociados a las grandes corporaciones a las telefónicas a la banca que es otro actor importante en el tema de protección de datos que a veces omitimos que es otro actor que recopila muchos datos de las personas y no hay una participación de la sociedad en su conjunto de hecho si usted revisa los medios ecuatorianos no va a encontrar ni una sola mención en los últimos tres meses de que se está discutiendo una ley de protección de datos eso no aparece en la agenda pública no está en los medios los ciudadanos no saben de qué se trata esto y es una ley que se espera que entre en vigencia en principios del año próximo o sea es una ley que se espera tenga un acelerado proceso de diseño del proyecto y aprobación del proyecto y que de alguna manera eso está ocurriendo sin que los ciudadanos sin que sociedad civil esté enterada de los impactos que esto pueda tener esto creo yo que no es una práctica saludable que deberíamos estar participando mucho más y que debería haber alguna manera de organizar esos procesos para que no quede a la buena voluntad de algún funcionario público incluir este tipo de principios sino que haya un proceso de construcción colectiva de las distintas partes interesadas en la elaboración de esos espacios debería ser un proceso de ley transparente un proceso de ley con mesas de trabajo abiertas donde haya la participación de técnicos y no es lo que estamos viendo entiendo que en otros países ha habido procesos un poco más participativos pero no es el caso del nuestro y digamos que me parece crucial que esto se dé y no se da en buena medida por falta de educación porque no hay la conciencia dentro de la ciudadanía de la importancia del impacto que esto puede tener en su día a día en sus cosas cotidianas hay mucha difusión de escándalos de filtración de datos de empresas de social media la gente siente que bueno lo que yo publico allí no me importa que los que se sepa no es tan relevante pero no se observan otro tipo de grandes recolectores de datos como la banca como las empresas de seguro como el mismo sistema de atención de salud del estado o como las empresas de telecomunicaciones que proveen telefonía en la medida en que nosotros difundamos más este tipo de conversaciones y lleguen a mayores audiencias lleguen al ciudadano común empezando a trabajar en esa difusión creo que va a subir en la agenda del público la asignación de relevancia a este tipo de procesos y eso podría impactar a tener una legislación que sea más en función de protección del ciudadano de protección de las garantías que en el caso de Ecuador son garantías constitucionales la protección de datos al igual que el acceso a información son derechos constitucionales en el caso de Ecuador sin embargo no existe una normativa y no existe una conciencia de eso entonces mi idea es que los organismos como este el eje local el eje local deberían estar promoviendo que esta discusión se abra se amplíe que sea mucho más transparente de cara a la ciudadanía Muchas gracias Iria entonces ahora vamos con el cierre de las intervenciones con Raquel a la que le vamos a pedir que nos comparta un poco más acerca de la visión de cómo las normativas de protección de datos personales o la aplicación práctica del tema del flujo de datos entre compañías que no reconocen límites territoriales tiene un impacto digamos en los principios fundantes de internet y los conflictos jurisdiccionales que se pueden dar a propósito de este juego de la realidad y la norma de cómo se dan los flujos de datos Gracias Muchísimas gracias María Paz y voy a ser mi mejor en tres minutos pero primero quería reaccionar un poco a lo que decía Pedro creo que compartimos totalmente la visión de que las nuevas tecnologías y toda esa innovación no viene para ser apocalíptica eso es difícil en español apocalíptica pero que sí viene para el beneficio de todos y que sea o sea debería ser en beneficio de todos y además que la internet viene como una fuerza para el bien con aplicaciones genial mismo para IoT como decía y inteligencia artificial la verdad es que lo que sí se tiene que garantizar es que se tengan procesos que sean realmente transparentes y donde se tenga también realmente la participación de todos las múltiplas partes interesadas porque también muchas veces en la letra fría de la ley sí está pero en los procesos no están garantizados entonces creo que ese es un punto y que también se traga la complejidad que tiene en las múltiples dimensiones de esa discusión pero más ahí con el tema de que está ahora de moda que es el GDPR no quiero hablar del GDPR en sí mismo pero sí con los efectos que trae que son los efectos de extraterritorialidad o sea extraterritorialidad para los abogados los del mundo jurídico no es nuevo se aplica por ejemplo en propiedad intelectual para las marcas que son tan conocidas que tienen protección más allá de su jurisdicción de origen de registro se aplica en un montón de otros casos pero de penal por ejemplo pero la verdad es que en temas de protección de datos y aplicación en la internet hay que pensarlo siempre que la internet fue creada basado en ciertas características ciertos principios que llamamos invariantes de internet que son clave para que sea lo que sea hoy y que continúe a ser lo que es entonces uno de esos principios tiene que ver con ser global interoperable Pedro ya lo mencionó el de permission and innovation son uno de ellos pero tocando en el tema de global interoperable porque cada vez que tenemos legislaciones que tienen una aplicación bajo una jurisdicción se puede llevar a un riesgo de la fragmentación de la internet la internet tiene características por ejemplo del principio de punta a punta en donde si el flujo de la comunicación de paquetes debe ser libre que se debe adoptar un protocolo global un protocolo único de interoperabilidad y si se pone muchas informaciones o si se pone de alguna manera ruido en eso lo que se va a hacer se puede tener una internet de Argentina por ejemplo de un país perdón que tome por acá Argentina estamos quizá no es internet porque no es esa red de las redes hablamos que la internet está en Argentina entonces hay que pensarlo hay que cuidarlo para que cualquier regulación ahí más en el sentido estricto lo tome en cuenta esos principios y no lo rompa vamos a tener después un poco más creo oportunidades de platicar sobre esos efectos de extraterritorialidad y me quedo también a disposición para hablar un poco más de los ejemplos que brindé gracias muchas gracias a todos los panelistas ahora vamos a abrir la posibilidad de que del público hagan intervenciones o preguntas hay micrófonos en los pasillos vamos a recolectar de tres preguntas si tienen algún panelista específico al que lo quieran dirigir lo mencionan y si no vemos internamente quién se hace cargo hola sí buenos días Gonzalo Navarro de la Asociación Latinoamericana de Internet en primer lugar gracias por el panel muy interesante y bueno tomando la oportunidad de tener expertos en la temática acá les quería preguntar hacer una pregunta abierta al panel o más bien un comentario que refleja algunas preguntas mucho se habló del tema de flujo transfronterizo de datos y también en la región se está hablando mucho de la implementación de GDPR como un posible estándar a nivel internacional y todavía ni siquiera empezamos a ver las implicancias que va a tener la aplicación de GDPR una vez que esté totalmente establecida sobre todo en temas de fragmentación como lo que decía Raquel pero poco se habla en la región de otros modelos que son complementarios como el cross border las cross border privacy rules de APEC entonces les quería preguntar a ustedes y hablaban de temas de certificación y tampoco se habla mucho de cómo este tipo de normativa de la estandarización que hablaba Iria por ejemplo era de cómo estas normas podrían efectivamente y más que normas estas son sugerencias y son modelos complementarios muchas veces a las legislaciones nacionales entonces quería preguntarle un poco ¿qué opinan ustedes de este tipo de normativa? particularmente por ejemplo Eduardo que está viendo tema de modificación de la legislación argentina pese que obviamente Argentina no es parte de APEC pero finalmente son principios los que se basa esto ¿qué opinan de este tipo de certificaciones en que hay agentes independientes que certifican los procesos de transferencia de datos y facilitan obviamente la vida particularmente empresas más ticas que no tienen los grados de responsabilidad en el manejo de grandes flujos de datos y hace más expedito este sistema gracias ¿todo junto? sí vamos a preguntar tres preguntas y de ahí las contestamos buenos días muchas gracias felicitaciones por el panel yo me llamo Bia Barbosa soy periodista de Intervoces que es una organización de la sociedad civil brasileña y que junto con la coalición derechos en la red que es una coalición que tenemos en Brasil con más de 30 organizaciones de la sociedad civil se involucró muchísimo en el proceso de debate de la ley de datos personales en Brasil que fue como todos hablarán aquí un proceso muy stakeholder pero en lo cual el gobierno brasileño no se involucró cuando el debate estaba en el parlamento todos saben que el gobierno brasileño cambió la ley es original del gobierno anterior de la presidenta Dirma pero la administración actual no se involucró en el debate en el parlamento y ahora que logramos aprobar la ley con unanimidad en la Cámara de los Diputados en el Senado hay un riesgo de veto además de mitad de la ley por el poder público por el Ejecutivo de Brasil hay dos cosas que esto me gustaría escucharlos sobre todo de Bertone se puede hablar un poco la primera cuestión yo creo que Irina abordó bien sobre la importancia de la independencia de las autoridades reguladoras esto es un riesgo de veto en Brasil ahora el otro es de la responsabilidad del poder público con los datos que trata de los ciudadanos entonces una gran parte de las amenazas de veto de la ley brasileña está basada en una fake news de que el poder público no logrará desarrollar políticas públicas si tuviera que cumplir con las obligaciones que la ley está previendo entonces me gustaría escuchar un poco de Bertone sobre esto porque los otros países ya tienen leyes de datos personales en la región mismo que estén un poco desactualizadas yo creo que eso no impidió que los países desarrollasen sus políticas públicas sería importante escuchar un mensaje sobre esto también desde aquí porque a nosotros no nos parece interesante tener una ley para las empresas solamente desde que el poder público es uno de los más grandes tratadores y los colectores de datos personales de todos he compartido con todos también la posición de la sociedad civil brasileña que está aquí hay muchas organizaciones aquí estamos pidiendo internacionalmente apoyo para que todo se pronuncie para que tengamos una sanción sin vetos de la ley la semana próxima muchas gracias hola muy buenos días mi nombre es Daniela Macías soy abogada ecuatoriana trabajo para el gobierno de Ecuador actualmente me encuentro desarrollando la ley de protección de datos para el país mi pregunta está dirigida para los representantes de Telefónica y Google un poco les voy a leer para mí es muy importante promover la innovación tecnológica así como el progreso económico y social de los países sin embargo pienso que en Latinoamérica al menos y en la mayoría del mundo pues Europa también está siguiendo esta línea la garantía de los derechos de las personas es muy importante en el tema de datos sobre todo nos hemos dado cuenta que un poco su tratamiento inadecuado puede llegar a generar muchas vulneraciones a la dignidad humana y es por eso que creo que en el debate general ha ganado el tema de proteger el derecho a la protección de datos personales y la pregunta es ¿qué están haciendo grandes corporaciones como Google Telefónica para garantizar no sólo la protección de datos enfocada en la seguridad sino en la incorporación de principios obligaciones y derechos como la autodeterminación informativa que es como la piedra angular para las personas y usuarios de las tecnologías que se van implementando Muchas gracias Bueno pasamos Eduardo ¿Querés? Bueno muchas gracias por las preguntas empiezo por lo de ¿quieren empezar ustedes? El Estado primero respecto de la pregunta que nos hacía el colega de Alay primero una aclaración y después un comentario la aclaración es en el proceso argentino y lo dijimos y se los dijimos y tú lo sabes tomamos en cuenta el GDPR y muchos otros modelos yo me cansé de decir que en el anteproyecto que estábamos trabajando la actitud no era un cortar y pegar el reglamento europeo sino que ver mejores prácticas y otro tipo también de regulaciones vinculadas a protección de datos y basta con que miren cómo salió el anteproyecto el tema del consentimiento para que se den cuenta que no tiene mucho que ver con el GDPR sino con lo que creímos que era mejor para Argentina dicho esto en cuanto a otros modelos creo que hay modelos que son bastante interesantes de observar y de seguir de hecho nosotros ahora estamos y próximamente en esta sala vamos a proyectar vamos a publicar una nueva resolución sobre binding corporate rules como una sugerencia de lo que tienen que tener normas de autorregulación vinculante que nosotros aprobemos a los efectos de que haya flujo transfronterizo de datos ya no mediante formas de contratación sino mediante este tipo de normas de autorregulación vinculante que tienen muchas corporaciones que operan globalmente estamos trabajando en eso así que más a favor de todas estas cuestiones novedosas que hay no puedo estar ahora dicho esto y con absoluta sinceridad antes de que se pusiera en vigencia el GDPR cuando se estaba discutiendo el GDPR el gran escándalo era que nada de lo que decía el GDPR se iba a poder implementar GDPR va a ser un desastre no vamos a poder implementar nada las grandes empresas hicieron digamos de buena fe calculo su trabajo para explicar por qué el GDPR era absolutamente inviable hoy la Comisión Europea y la Unión Europea acaba hace unos poquitos meses contarnos en informaciones públicas cómo las grandes corporaciones están adaptando al GDPR y en temas bastante ríspidos en algún momento portabilidad jurisdicción consentimiento es decir no parecía tan imposible adaptarse al GDPR me alegro no lo sabía Pedro el tema de portabilidad que era uno de los temas que a mí más me preocupaba desde un punto de vista tecnológico que se está avanzando tecnológicamente como para darle alguna suerte de salida a este derecho de la portabilidad de los datos y demás me parece súper interesante en cuanto a la adaptación ¿por qué digo esto? porque en Europa se están adaptando y cuando nosotros proponemos cuestiones parecidas al GDPR nos dicen no, eso es como el GDPR y no funciona vamos a hablar en serio vamos a tener un diálogo franco vamos a tener un diálogo serio y vamos a contarnos qué queremos nosotros como país para la protección de los datos personales en Argentina y qué es lo que se puede hacer y lo que se debe hacer y lo que deben hacer realmente el sector privado entonces quien esté adaptándose al GDPR hoy yo les aseguro que no va a tener ningún problema con la regulación argentina ninguno y la mayoría se está adaptando al GDPR el impacto global del GDPR me parece que ya a esta altura es innegable que hay problemas por supuesto que hay problemas que hay cuestiones que todavía están en proceso de implementación seguramente que posiblemente va a tener que haber cambios seguramente que posiblemente en Europa van a tener que flexibilizar algunas cuestiones posiblemente pero no vengan a contarnos que no se pueden adaptar a la regulación que nosotros estamos proponiendo porque es copia del GDPR cuando lo están haciendo con el GDPR no digo que tú lo hayas dicho pero lo he escuchado y vamos a hablar en serio si queremos una ley de protección de datos para Argentina o para Latinoamérica que sea realmente una ley que proteja los datos de las personas si yo no puedo proteger al titular al data subject al titular del derecho en Argentina dándole los derechos a la información el derecho a la rectificación de alguna manera de alguna manera en realidad no estamos cumpliendo con nuestra labor como Estado que tiene que ver con la protección de los datos personales entonces hay muchos modelos el GDPR no es el único lo hemos mirado es importante hemos seguido algunas pautas nos hemos apartado de otras que tendremos que salir a defender en su momento cuando venga el proceso de adecuación pero yo creo que tenemos que trabajar entre todos de una manera franca sincera y en lo que realmente sea imposible seguir una posible nueva regulación bueno tratemos de corregirlo pero no porque sea una cuestión de que está en el GDPR porque se están adaptando al GDPR y se van a adaptar al GDPR por una cuestión de mercado la verdad es esa que nosotros seamos un mercado más chiquito no quiere decir que entonces no tengan que cumplir con las regulaciones que sean parecidas a las del GDPR la otra pregunta que me hacían vinculada con la independencia de las autoridades de protección de datos les cuento el proceso en Argentina y ahí hay una discordancia de lo que nosotros habíamos planteado en el anteproyecto con lo que finalmente ocurrió que yo creo que es muy positivo es un paso cualitativo enorme que dio Argentina en el ámbito de lo que es la autoridad de protección de datos en el anteproyecto que nosotros terminamos en la dirección nacional de protección de datos personales se creaba una autoridad de protección de datos que tenía una característica independiente pero por qué porque lo que hay que entender es que en la regulación argentina vigente cuando se sancionó la ley en el año 2000 el presidente de la RUA vetó dos incisos de un artículo que era el que creaba la dirección de protección de datos personales con carácter de órgano independiente esto estaba en la ley entonces la ley se aprobó con un órgano de protección de datos pero que no decía quién era el órgano de protección de datos a renglón seguido hubo el decreto presidencial que reglamentó la ley de protección de datos y ahí sí se creó la oficina que iba a ser el órgano y la oficina era un registro de una subsecretaría de una secretaría de un ministerio que era el ministerio de justicia con lo cual en el diseño institucional estábamos flojitos de papeles como nos gusta decir en Argentina no estábamos cumpliendo con estándares internacionales a pesar de que la actuación de la oficina pudo ser en la práctica más o menos independiente pero claramente ser un registro de una subsecretaría de una secretaría de un ministerio de justicia sin presupuesto estaba sometida a los vaivenes políticos del gobierno de turno ¿qué se hizo? al momento en el año 2016 que se aprobó la ley de acceso a la información pública la ley de acceso a la información crea y así lo dice la ley un órgano autárquico con autonomía financiera que genera su propio presupuesto que genera su propia estructura y que opera en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional que opera en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional generó un montón de dudas diciendo dependen del Poder Ejecutivo Nacional esto es por una cuestión de diseño constitucional argentino no se puede salvo que se modifique la constitución como se hizo en México crear un órgano que esté por fuera de los órganos del Estado la garantía que tiene la autoridad de aplicación como órgano autárquico y con autonomía es tener su propio presupuesto y sobre todo la forma de designación y pongámoslo así despido de la máxima autoridad de la autoridad de aplicación la designación se hace a partir de un proceso de consulta pública previo con observaciones con una audiencia pública respecto de la persona que nomina al presidente de la república terminado ese proceso abierto y de consulta el presidente tiene la opción de retirar ese nombre o de mantenerlo de acuerdo a las objeciones que hayan sido efectuadas hasta ahí ustedes me podrán decir bueno lo designa el presidente de la nación el tema es en toda ley de acceso a la información en toda ley que yo miro sobre órganos de control miro quien nombra quien despide y si tiene presupuesto en el presupuesto nombra al presidente pero para despedir a la máxima autoridad el presidente necesita contar con un aval que es vinculante del congreso nacional con lo cual ahí ya si se genera una suerte de independencia fuerte porque no es el gobierno de turno el que puede despedir por si a la autoridad de aplicación a la máxima autoridad que además tiene un lapso de tiempo que es de duración en su mandato que es contracíclico es decir que empieza en el mandato de un presidente por eso es por 5 años y que termina en el próximo entonces que es lo que hemos hecho para la colega de Intervoces cuál es el diseño institucional el diseño institucional que se ha dado en Argentina se ha tratado de cuidar la autonomía de la de la autoridad de protección de datos y rápidamente que el tema de datos de datos de base de datos públicas lo voy a poner en estos términos en verdad esa es una agenda todavía pendiente yo creo que en la mayoría de las autoridades de protección de datos de la región nosotros por mandato legal tenemos la posibilidad y el deber del control del tratamiento de datos tanto en base de datos privadas como en base de datos públicas podría contarles de algunos avances que hemos hecho para meternos en las investigaciones en base de datos públicas pero todavía es muy incipiente pero tenemos absolutamente claro que es un lugar en donde como autoridad de protección de datos nos tenemos que involucrar a tal punto que esta resolución que yo les contaba sobre políticas de tratamiento de datos de recolección y tratamiento de datos en el sector público la acabamos de producir y es dirigida puntualmente al sector público gracias muchas gracias Eduardo Pedro quiere intervenir para contestar con la primera pregunta complementando un poco lo que dijo Eduardo básicamente yo creo que la parte de las críticas del sector privado particularmente lo que hicimos nosotros en su momento con GDPR no era que era de imposible cumplimiento sino que muchas veces muchas de las obligaciones establecidas realmente no daban mayor protección a los usuarios o sea y que la vara que se estaba poniendo era tan alta que muchísimos actores del ecosistema iban a tener que hacer inversiones que quizás no podían hacer para poder llegar a ese nivel de protección y que eso no necesariamente estaba otorgando mayor protección a los usuarios y esto creo que es algo que todavía lo tenemos que ver y creo que está muy bien lo que hicieron en el proyecto de ley donde realmente tomaron input de diferentes fuentes y no hicieron un copy paste que es algo que desgraciadamente con la directiva europea anterior fue lo que pasó en la región nuestra región básicamente la mayoría de los proyectos de ley es un copy paste de lo que fue la directiva europea y acá hay que tener en cuenta una dinámica económica digamos cómo se dan las negociaciones de este tipo de legislaciones muchas veces se dan en los tratados de libre comercio entre los diferentes bloques Estados Unidos no es tan fuerte en este sentido porque no tiene un modelo para mostrar pero Europa en cada vez que hay un tratado de libre comercio con algún país tiene un capítulo de protección de datos personales donde de alguna manera impone su sistema porque a las empresas europeas les conviene tener un solo sistema cumplir en el mismo lugar donde cumplen en su casa matriz en los diferentes países y de esa manera facilitar sus negocios y hoy la Unión Europea invierte 3 millones de euros en promover el sistema de GDPR y el flujo transfronterizo de datos en Latinoamérica o sea hay una está publicado digamos esto entonces hay una razón económica atrás de esto también y muchas veces estos sistemas pueden servir de freno para empresas de otras jurisdicciones que tienen otros sistemas de entrar también a la región entonces y esto es un poco desde el punto de vista de cuál es el sistema de Latinoamérica y el sistema de Latinoamérica tiene que ser el que mejor se adecua a nuestra realidad tenemos una realidad única que no tienen otras regiones que es que tenemos 500 millones de usuarios de internet que hablan un mismo idioma o dos y esto lo tenemos que aprovechar como región porque muchas veces somos un conjunto de mercados pequeños en materia de internet pero que si tenemos armonización legislativa vamos a volvernos un mercado de 500 millones de usuarios de internet que es básicamente la cantidad de usuarios que tiene Europa con la diferencia es que nosotros estamos creciendo al 20% anual en cantidad de usuarios entonces tenemos la posibilidad de tener un mercado mucho más interesante ¿dónde están las oportunidades? trabajar en los bloques y ahí es donde creo que la sociedad civil la comunidad técnica el sector privado tenemos que estar más presentes porque es ahí donde se está empezando a dar la armonización Alianza del Pacífico Mercosur acuerdos de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea y ahí es donde vamos a tener al final del día esos modelos a seguir y es donde creo que tenemos que prestar atención para que no nos impongan un modelo en base a una cuota de cereales de la soja y se termine negociando protección de datos a cambio de cuotas de carne o de soja y tengamos algo que realmente le sirva a los usuarios de la región así que es una invitación para estar alertas en este sentido también lo último de autodeterminación que nadie contestó esta pregunta autodeterminación informativa lo mejor es dar herramientas de control y hoy en día tenemos herramientas y muchas de las plataformas las tienen para básicamente tener un tablero de control de qué información se recopila tuya y qué haces con esa información nosotros lo hemos implementado de esa manera y es la forma de hacer el principio de autodeterminación informativa algo útil y fácil de acceder y de utilizar esa es una de las maneras de poder hacerlo transparencia control y herramientas efectivas de nada un minuto solo para contestar también al proceso de Brasil que decía Bia yo voy a poner dos comentarios muy cortos primero hay que garantizar la integridad de ese proceso que ha sido basado en consultas públicas en muchos años de un proceso larguísimo con personas como Bia Flavia Veri y otros tantos que estuvieran en ese día a día y también basado en el compromiso que Brasil ya es bien conocido con todo ese proceso muy stakeholder entonces garantizar la integridad de ese proceso y algo que puede ser un riesgo para cualquier otro país también o sea la alternativa cuando no se garantiza el proceso es top down es imponer reglas entonces por eso es tan importante y el según tiene saber con invertir un poco la lógica a lo que me parece que está a nivel local que la ley de protección de datos viene para proteger los usuarios viene para garantizar derechos y no viene para penalizar los gestores de datos eso sí hay punición pero como una consecuencia desde una perspectiva de derechos entonces ahí bueno muchas gracias a todos los panelistas por sus magníficas participaciones esto es una invitación a una conversación continua así que indudablemente esto es un tema que necesita mucha más maduración y mucho más intercambio los invito a seguir esto fuera de la sesión en el Coffee Break y en lo sucesivo cuando vuelvan a cada uno de sus países muchas gracias aplausos gracias 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 gracias